La feria de las flores Y me gusta cargarle al viento porque vuelan mis campanés Y digo lo que yo siento, por todo digo lo que voy a dejar Y aquí vine porque vine a la feria de las flores Y me gusta cargarle al viento porque vuelan mis campanés Y digo lo que yo siento, por todo digo lo que voy a dejar Y a través de la montaña, la venida de las flores Allí hay una rosa uraña, que es la flor de mis campanés O hay quien que quiera cortarla, yo la debí ser primero Y juro que voy a arrancarla, aunque tenga jardinero Luego he de trasplantarla en la huerta de mi casa Y que venga el jardinero otra vez No a verle qué paso